Todo estaba lo más tranquilo en la sabana africana cuando de repente nace el hijo del rey. El pueblo es obligado a conocer al nuevo príncipe mientras un mono le hace upa al borde de un precipicio. Y los animales no solo tienen que mirarlo, sino también venerarlo a pesar de que él, eventualmente, se los va a terminar morfando a todos. Pero bueno, así es la vida y así arranca esta historia. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, el rey león. Esta es la historia de Simba, el hijo del rey. Un leoncito cheto que va de acá para allá haciendo lo que se le canta al orto, faltándole el respeto a sus empleados, obligando al pueblo a que bailen para él y visitando el conurbano de la sabana para burlarse de los pobres. Aunque esa zona no pareciera ser parte de su jurisdicción. Obviamente, él no está solo. Lo acompañan un montón de personajes secundarios. Y ellos son Mufasa como el padre, Sarabi como la madre, Nala como su amiga barra hermana barra prima, Sasu como el pájaro buchón del rey, y Rafiki con el mono con demencia senil. Todos ellos son gente buena, y así como hay gente buena, hay gente mala. Y acá el malo es Scar. Él es el hermano de Mufasa, pero como es más chico, no se pudo quedar con el trono. Y no lo va a tener nunca. Nunca. A menos que, a menos que arme su propio régimen nazi con las hienas para dar un golpe de estado y tomar el poder a la fuerza. Entonces invita a Simba al lugar ese que no me acuerdo cómo se llama, y le dice, Simba, quédate ahí quietito, no te muevas. Y Scar se va. Y Simba se queda sin saber que todo eso... Porque las hienas asustaron a los bichos esos que tampoco me acuerdo cómo se llaman, y los bichos empiezan a correr. Simba está por morir, pero justo, 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 llega la salvación. Sí, Mufasa le salve la vida. Y casi, casi que se muere él. Pero no, sobrevive. Y la película podría haber terminado ahí, y toda una generación que vio esta película hubiese quedado menos traumada. Pero no, porque Scar aprovecha la movida para matar a Mufasa. Eres la enfermedad, y yo la cura. Y Mufasa muere, protagonizando la escena más triste de la historia del cine. ¿Papá? ¿Papá, por favor? Hay que ir a casa. ¡Auxilio! Ahí aparece Scar, y en vez de matar a Simba arrancándole la cabeza de un zarpazo, total, no lo está viendo nadie, le echa la culpa y le dice que se escape. Y Simba le vuelve a hacer caso y se da al exilio. Y después Scar le dice a las hienas que lo maten, que ahora sí lo maten. Bueno, y así chicos, es como el plan de Scar salió bien medio de pedo. ¡Bien hecho! Las hienas corren un poco a Simba, pero como ya está lejos, piensan. Seguramente se va a morir solo en algún momento. Mejor nos vamos y le decimos al jefe que lo matamos. Sí, hagamos eso. Y se van. Scar se corona rey e instaura un régimen de intractorial de derecha, llevando al reino a la pobreza extrema, convirtiendo a Sasu en un preso político, poniendo a las hienas en puestos públicos y ejerciendo el poder anticonstitucional. Un panorama muy desfavorable. Mientras tanto, en otra parte, Simba aceptaba por morir cagado de calor y de sed cuando de repente llegan los personajes más simpáticos de Disney. ¡Timón y Pumba! Ellos son dos hippies que viven en el bolsón de la sabana que pasan el día rascándose las pelotas, tirándose pedos y morfando bichos. ¡Viscosos, pero sabrosos! Entonces le dicen a Simba. Simba, quédate acá a vivir que estamos joyas. No, dice Simba. No, no, no. Tengo que volver a casa porque maté a mi viejo. No jodas, Simba. Hakuna Matata, le dice el bicho ese. ¿Qué significa eso? Pregunta Simba ante la incoherencia que acaba de decir él. Significa que te importes todo tres carajos. Y así se ponen a cantar la canción de que te importe todo tres carajos y Simba, a pesar de haber pasado los últimos años comiendo bichos, alimento que no corresponde a su base alimenticia, creció lo más bien y pasa la mayor parte del tiempo mirando las estrellas y flasheando pavadas. Y la película podría haber terminado ahí. ¡Ja! Pero no. Porque un día cae su amiga barra hermana barra prima Nala. ¡Eh, cómo andás, Simba, tanto tiempo, qué grande que estaba! Y se ponen re contentos y son re felices y están un rato así charlando hasta que pasa lo que la naturaleza dice que tiene que pasar. Así Nala se convierte en la amiga barra hermana barra prima barra garche y le dice a Simba. Simba, tenés que volver al reino, estoy un quilombo. No me jodas, le dice Simba. ¿Vos te pensás que voy a ir al reino a laburar cuando me puedo quedar acá rascándome a cuatro patas? Sos un inmaduro, le dice Nala. Y se va. Pero después de eso, Simba se come algún tipo de insecto alucinógeno y tiene un delirio místico con el padre muerto. Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Me has olvidado. No. Me has olvidado. No, 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 no. Ve en tu interior, Simba. A conas, aca. Eres más, 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 más de lo que eres ahora. Sin preocuparse. Simba. Sin preocuparse. Simba. ¿Qué me ha ocupado? Piscosos pero sabrosos. Simba, me has olvidado. No. No. Me has olvidado Akuna matado Viscosos pero sabroso Me has olvidado Viscosos pero sabroso Me has olvidado Me has olvidado Simba Me has olvidado Ahí Simba se da cuenta que Nala tenía razón Y se vuelve al reino a recuperar lo que es suyo Llega y se encuentra con Scar Y todos tienen la batalla super final Y como es batalla Y como es super final Es ultra violenta Así ganan los buenos Scar muere Y Simba toma el poder del reino Y nuevamente es venerado por los animales Que seguramente piensan Y a mi que carajo me importa que gobierne Mufasa Scar o Simba Si total me van a morfar igual Molareja La clase baja siempre pierde Bueno Nos vamos Esto fue el Rey León resumido así nomás No te vayas acá sin ver una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y una retuiteada Y una interrameada Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y seguidme en Instagram que tengo Instagram Y después de hacer todo eso Hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a cortarle a tus amigas y amigos Besitos besitos Chao chao Buenas noches I'll see you soon